Hola amores, aquí venimos con la disfrutavoz de diciembre que como siempre ha venido super puntual porque estamos a finales de noviembre, pero bueno, es la de diciembre y bueno, ya es un hecho de que va a ser a partir de ahora el abridor de cajas, vamos a ver de abrir esta, esa sí que viene muy bien empaquetadita, espera, así, como siempre esto, bueno, este es el papel donde pone lo que hay y los precios, esto ya es una cosa, bueno, esto debe ser la parte de cormética, pone que es una mascarilla facial de estas así con la telita, digamos que te pones de caviar, vamos a ponernos caviar en la cara, y bueno, 15 minutos, eso lo vamos a probar, lo voy a probar con vosotros a lo mejor, esto vale, Dios mío, qué cara, 3,95, y solo hay una, no? Sí, solo hay una, 3,95, mirad, qué cara, que me rey, esta otra, que es otra mascarilla, pone que tiene 14 usos, veo muy chiquitica yo, para 14 usos, pone que es un peeling de gel suave facial con microgránulos de abaricoque manzana, premascarilla, ah, vale, esto debe ser como un exfoliante, vale, esto es un exfoliante, en poca palabra, porque si veis el dibujito, veis que sale, hay que sale desenfocado, los granitos, esto es un exfoliante, y es también de cilla, que veis aquí, o sea, si es también de cilla, vale, 4,50, esto debe ser de oro, que me rey, vamos a quitar, te voy a ayudar, la verdad es que si hablas que es España, pasamos aquí, ¿está para hacer un regalo, o sea, allí? Sí, que cocine Ángela, ¿esto qué es? Ah, hay más cosas de esas, bueno, espirales a la crema, esto no me hace mucho tirín, esto es que es en el microondas, joder, perdona por el taco, pero es que hay tres, bueno, y el papelito, espirales a la crema, cintas de cremas de setas, y pasta boloñesa, bueno, lo vamos a probar, pero vamos, que esto no nos hace mucho tirín, pues no sé qué es esto, pone que, como veis, relaxe, aquí está, esta cosa vale 1,29, y pone que es una bebida de ceto relajante, a base de té verde, manzanilla, lavanda y estratos de melisa, nada, esto habrá que tomárselo por la noche, entonces, y esto vale, Dios, qué caro, 1,59 cada uno, es decir, que los tres botes están en 4,77. Este ya es el grande, dale, pues que se ha tomado el vidrio. Sí, sí. ¡Jolines! El papá estará bien contento, ¿eh? ¡Ah, y otra! 12 becitas sus campos, igual que la de esta voz de ayer, bueno, bueno, está bien, 86 céntimos cada una, y por último, arroz con coco. Arroz con coco, bueno, no sé qué tal será, nunca he bebido arroz con coco, habrá que probarlo, pone que es ecológico, así que eso debe ser carito también, esto vale 2,65. Ya es la última caja. Muy bien, como veis, dale nada. Y bueno. Otra, madre mía, pues nada, otra cervecita. Mira, menor mal. Ah, menor mal. ¿Qué es esto? Mmm, tal. Jelly, té. No sé qué es. Esto es un té. Yo no sé mucho de té, de infusiones sí, me gusta mucho, pero el té, esto vale 2,70. Y pone que esto es como el champán de los tés. ¿Vale? Y ya está. Bueno, algo más. Sí. Dios, los mones, creo. Ah, mira, chocolate. O sea, allí, chocolates de las casas, Lind. Voy a probar un. Y esos chocolates valen 3,99. Ah, cómo se abre. Espérate, a ver. A ver, toma, ¿cuánto? Hola. Vamos a abrir para que él lo pueda probar. Son así. Y bueno, él lo va a probar. Cambio de manos. El testador oficial. Está bueno. Pues bueno, chicos, chicas, esto es la caja. Y hay muchos. Mira, hay que ir a por tú. Y para tú también. Sí. Bueno, probaré uno. Decir que la caja no es que me ha entusiasmado mucho. La verdad, no. No. Estoy contenta de que al menos ha venido los chocolates para el niño. Las cervezas. Esto. Y bueno. No me ha entusiasmado mucho. Yo de aquí le quitaría las tres cosas estas. Le quitaría la bebida de arroz. Le quitaría el té. Es decir, que bueno, que me gustó más la testa a vos. Y ya está. No hay más que decir. No me ha hecho mucho. Y esto, bueno, esto lo voy a utilizar. Yo todas estas cosas las utilizo. Claro que sí. Pero bueno, que no me ha hecho... Que me gustó más la testa a vos. ¿No te vale la mecha? La primera, ¿veis? Bueno. Yo como siempre os dejaré el link en donde podéis pedir la cajita abajo, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que seguro que será mañana. ¿Os sabéis? Digo eso. Ah, os queremos mucho, ¿eh? Que no se os olvide. Adiós. Adiós.